La necrofobia va más allá de un simple malestar ante la muerte. Se trata de una respuesta extrema que puede ser desproporcionada y, en ocasiones, incomprensible para las personas que no la sufren. Para quienes padecen este trastorno, algo tan común como ver una escena de una película de terror o caminar cerca de un cementerio puede desencadenar una serie de síntomas físicos y psicológicos abrumadores. Los síntomas de la necrofobia incluyen Ansiedad intensa, la mera idea de estar cerca de un cadáver puede causar síntomas. Como taquicardia, sudoración, temblores, dificultad para respirar y una opresión en el pecho. Evitación Los individuos evitan cualquier situación, conversación o lugar que pueda relacionarse con la muerte. Como cementerios, funerales, hospitales e incluso celebraciones populares como Halloween. Pensamientos inclusivos Son comunes los pensamientos no deseados y recurrentes. Sobre la muerte o cadáveres, lo que incrementa la angustia. Miedo a envejecer Las personas pueden asociar el envejecimiento con una mayor cercanía a la muerte, lo que refuerza sus temores. Sentimiento de culpa Evitar funerales u otras situaciones que son socialmente esperadas puede generar un conflicto interno, ya que sienten culpa por no cumplir con lo que se espera de ellos. Miedo a envejecer Minutación Miedo a envejecer